La Corte Constitucional aprobó la demanda que solicitaba la modificación del Código Civil con respecto al testamento de personas con discapacidad visual. La norma obligaba a que el documento fuera leído en voz alta ante notario. Las personas con discapacidad visual ahora podrán formular su testamento en privado y por escrito, bien sea en sistema braille o con ayuda de los programas de reconocimiento de voz. El Código Civil prohibía a las personas en situación de discapacidad visual o invidentes dejar su testamento de manera escrita. Lo único que permitía era que dejaran ese testamento de manera abierta. ¿Qué significaba esto? Que era ante dos testigos y ante notario y a viva voz. La persona en situación de discapacidad visual lo decía a viva voz. Para el demandante, el artículo 1076 del Código Civil vulneraba los derechos a la igualdad, la intimidad personal y familiar de las personas con discapacidad visual. Generar la igualdad necesaria y eliminar los obstáculos legales para que las personas en situación de discapacidad visual o invidentes pudieran testar de manera escrita. De esta manera, la modificación garantiza la posibilidad de mantener en absoluto secreto la propuesta de la distribución de sus bienes y por otra, de disponer de los mismos como deseen sin interferencia de terceros. ¡Gracias! ¡Gracias!